Hola a todos en este vídeo lo que os vamos a enseñar es cómo eliminar toda la actividad que google guarda en la cuenta que tengo asociada en mi teléfono móvil como bien sabéis si estáis trabajando con el sistema android os obliga a crear una cuenta en gmail cuenta que luego sirve para que funcione el app store para que funcionen todo este tipo de cosas que trae el sistema operativo pero qué ocurre que esta cuenta guarda un montón de información información sobre qué búsquedas he hecho qué aplicaciones he utilizado si he utilizado el sistema de grabación por voz para buscar también guarda dichas grabaciones desde dónde he hecho la búsqueda a qué hora etcétera entonces bueno es importante interesante que sepamos esto y que sepamos que podemos eliminar esa actividad que podemos consultar esa actividad si a lo mejor ese teléfono estamos usando menores etcétera hay las opciones que vosotros queráis o como si queréis importantes cómo hago este o cómo elimino esta actividad guardada en mi cuenta el primer paso es ir a ajustes a continuación vais a buscar los servicios de google es decir google de acuerdo aquí os sale la cuenta voy a gestionar la cuenta dentro de la gestión voy a ir a datos y personalización y aquí directamente me va a aparecer la opción de mi actividad es decir puedo redescubrir como bien dice lo que has buscado lo que has leído lo que has leído que más lo que has visto todo o sea absolutamente todo y puedes eliminar parte o todo lo que queráis vale estoy accediendo a la actividad de que he tenido en google vale y entonces empieza de acuerdo todo lo que he buscado fijaros algunos de ellos incluso tienen si os fijáis detalles en la búsqueda mediante voz que si puedo puedo mirar los audios esto es el pequeño dibujito este es el audio luego por ejemplo como os digo ayer por ejemplo el tiktok puedo ver voy aquí voy a detalles y puedo ver las horas que se ha utilizado tiktok todas las horas donde buscado detalles por ejemplo pues me pone en la fecha la hora en la que he buscado la actividad e inclusive inclusive también que aquí también igual me deja por ejemplo él me va a salir con nosotros no sé por qué como está asociada a varias personas bueno vuelvo a repetir las aplicaciones lo que has visitado por ejemplo para que es que quiero sobre todo enseñaros que también salen si tenéis varios teléfonos el teléfono desde el cual se ha buscado ese esa búsqueda no me sale ahora no sé por qué no sale si hay más aplicaciones absolutamente todo lo que queráis todo está guardado entonces a ver quería buscarlo sobre todo para que veáis que no solamente si yo pongo aquí detalles la hora que se ha buscado y demás en estos de detalles que tienen audios podéis ver hasta la grabación lo veis ahí no grabación la búsqueda luego según es positivo puedo ver la zona aproximada fijaros me sale un mapa donde aproximadamente se ha hecho esa búsqueda bueno infinidad de información que luego esto nos sirve mucho le sirve a google evidentemente para meternos publicidad y muchas cosas como hago pues por ejemplo lo de hoy pues le doy a la cosita y directamente me lo elimina que quiero cosas en concreto doy aquí para borrar y doy a eliminar y así sucesivamente puedo eliminar por días todo lo que yo quiera de acuerdo nada os animo a que lo hagáis por lo menos a que lo sepáis a que lo conozcáis y si os considereis que es interesante pues pues no sé mirarlo y consultarlo un saludo a todos